¡Que mataron a Héctor! ¡Que mataron a Héctor! ¡Lo mataron! Aló, de los antes. ¿Pero? ¿Qué pasó? Mataron a Héctor. No, no. No, no. No, no, mío, no, mío, 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 mío. Música Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Anoche llegaste tarde Cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedí al Señor Protegiera tu vida Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Música Oye ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salidas Recuerda por favor Cuánto te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Y en peligro se encuentra tu vida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!